qué tal gente aquí en mi análisis hx con lo que va a ser mi vídeo de análisis de lo que va a ser el evento de este fin de semana entre santos y texera sé que yo se volvió a hacer un vídeo la semana pasada lastimosamente estuve algo ocupado y no me dio tiempo para nada aunque quería por lo menos hacer un análisis de la principal que fue entre hall y silva entre andrés de silva la última pelea de andrés silva lastimosamente no lo pude hacer es que no me dio tiempo para nada entonces me atrasé en ello y bueno al final es si mejor no hacerlo así que me voy a dar por lo menos mi opinión acerca de esa pelea rapidito antes de empezar este vídeo honestamente yo espero que la mayoría recuerden a andrés en silva por lo que él era antes y no lo que obviamente las cosas que estaba pasando como sabrán muchos yo siento que se contaminó mucho su historia con esas derrotas que tuvo contra chris white man aparte de que al final también sufrió un par de cosas cuestionables con su dopaje o sea muchas cosas sucedieron en al último en su carrera que obviamente lo afectó también esas peleas que no debió haber tomado y ciertamente debió haberse retirado hace un tiempo atrás pero bueno aún así él tenía un ganas de seguir y obviamente le tiene mucho un burro este deporte y yo personalmente siento que como había mencionado al principio todos tenemos que recordarle a él por lo que fue antes así que eso van a ser mis palabras acerca de esa pelea y bueno ahora continuaremos lo que va a ser el evento de este fin de semana así que voy a tocar un brevemente esas peleas tocando lo que va a ser la primera pelea entre claudia de la y ya nacional pelea bastante interesante me parece curioso que éste va a ser el que empezará la cartilla ya que está en mi opinión de todas las peleas aparte del evento principal este es el que más tiene nivel así e importancia ya que aquí se puede salir un contendiente en esta división de los 115 como sabrán creo de la en su última pelea contra el geo y yo la verdad siento que ella perdió esa pelea sinceramente me parece un poco increíble que lo ofrece leer a la oportunidad contra yang llegamos harán yang es una pelea ahora quien ha estado teniendo mucha fama otra pelea ahora muy talentosa de china o sea fantástica con sus jobs striking es de muy alto nivel muy dominantes sus sus victorias en su última contra la polaca carolina entonces la verdad que ya se ha visto muy bueno y aquí esto ciertamente tiene un llamado de que aquí puede salir un contendiente nuevo por el título como yo mencioné clara de la que no se vio para nada bien contra hielo en esa pelea que yo sentí que yo ganó estilísticamente como sabrán claudia cadela se lo conoce más por sus takedowns muy buenos con su gran empaón ella sabe muy bien cómo utilizar esa ventaja y ahí en donde casi todas sus victorias se consiguen ya de su parte muy por un muy técnico acá con su strike y muy dominante con ese jab que ya tira esa dominó como mencioné en su última pelea contra carolina entonces ciertamente esta pelea va a ser muy interesante aún así claudia de la no va a ser para nada fácil como mencioné los peleadores que más se basan con esa lucha que la de la hace complica en muchas peleas y obviamente también este va a ser el primer oponente de nivel que la china se ha enfrentado nunca se había enfrentado contra una pelea ahora del nivel que lo es claudia entonces va a ser muy interesante ver cómo la china se acostumbra al estilo que claudia va a traer así que eso es algo que hay que tener en consideración aún así yo siento que la china es muy talentosa como mencioné y es muy buena casi todas sus peleas lo ha dominado y ciertamente en las áreas donde hemos visto ella la verdad que ha tenido ventaja entonces yo siento que ella aquí tiene o sea tiene chance para ganar ciertamente claudia pueda complicarle estas peleas o sí pero yo voy a dar mi auto por la china y esto que ella como mencioné ella se ha visto muy buena y aparte que que gadella no se vio para nada bien en sus últimas peleas especialmente la última que tuvo contra hill que fue como sabrán victoria para ella muy controversial y yo siento que aquí la china ese estilo es ese estilo de presión va a ser una llave para poder ganarse esta pelea así que yo voy a dar mi voto para ya tocando lo que va a ser la siguiente pelea entre ya en general en la pelea bastante entretenido la verdad como sabrán y han conocido más por su lucha tiene poder no que ahora también una carrera dentro de los veces no tan así sorprendente pero aún así tiene los credenciales de un peleador bastante peligroso como yo lo acabo de mencionar prendan allen de su parte se ha visto muy bueno en sus últimas peleas un poco más conocido por ser técnico con su striking se defiende bastante bien también con su jiu jitsu o sea él es muy bueno por medio de eso entonces ambos peleadores un poco diferentes pero más o menos igualados como mencioné y aunque en un poco más explosivo pero también es bastante bueno con sus take downs o sea es de esos peleadores quién es físicamente fuerte entonces brendan allen quien como mencioné de la de su lado se ha visto mucho mejor que su oponente ahora mismo se encuentra en una pequeña racha y me será interesante ver cómo es que y cómo es que allen se acostumbre al a la lucha que tiene ya que como mencioné es muy pero muy bueno con eso pero yo siento que él se puede defender la verdad yo siento que allen tiene los talentos suficientes como para seguir en esta división de los medianos aparte que como mencioné su striking es muy bueno ha dominado muchas peleas por medio de eso también tiene un par de submisiones en su historial entonces él se sabe defender muy bien la cosa es ver si lo puede hacer contra yan pero yo siento que ya teniendo todos esos talentos no creo que sea lo suficiente como para prendan allen siento yo que prendan en su estilo es un poco más elevado un poquito mejor en casi todas las áreas de lo que es ya así que yo siento que aquí allen tiene un poco más de ventana así que yo me voy a estar inclinado más para el brendan allen tú cuando ahora lo que va a ser la tercera pelea entre brown y barcelos y cali taja en esta división de los 135 pelea bastante curioso la verdad un poco disparejos para los que no saben el brasileño barcelos se ha visto muy bueno en sus últimas peleas invicto dentro de la ofc es de esos típicos peleadores brasileños quien súper letal con su jitsu muy bueno con eso pero que ahora mismo está teniendo una buena transición con su striking se extrae que ahora mismo en donde más él ha tenido ventaja entonces al parecer se ha enamorado de ese estilo como mencioné típico peleador brasileño que es muy bueno en el piso pero que por alguna razón a medida que va avanzando en su carrera como que se extrae que va yéndose como mejorando mucho mejor entonces barcelos es de ese tipo peleadores y de su parte de cali quien pues no tiene mucha experiencia dentro de lo que se fue suspendido incluso en su última pelea por una sustancia un poco conocido más por ese striking tiene el poder noqueador eso lo hace sea el peligroso pero no tiene mucha experiencia entonces yo siento que esta pelea es más se lo dieron como para barcelos como para que no sé si es para calentar ya que él tiene ya casi bueno ya casi va va por cumplir el año de no pelear porque aquí hay un disparejo de nivel ahora barcelos quien ha tenido más peleas dentro de la ofc se ha visto mucho más dominante como mencioné no ha tenido ningún problema en casi ninguna pelea que le ha tocado y yo siento que éste va a ser más con una pelea de calentamiento para el brasileño yo siento que esta no tiene nada que darle algún tipo de peligro ahora el poder pueda que ahí sí pero en sí en todas las áreas barcelos aquí es muy bueno entonces aquí ciertamente tiene que tener una ventaja barceló así que mi último voto se lo haré para barcelos y ahora tocó todo lo que va a ser el co estelar entre andrea bloski y tanner bowser en esta división de los pesos pesados como sabrán arloski un peleador que en veterano dentro de esta división de los pesos pesados muy rápido con striking muy decente con ellos incluso ya su edad o sea como mencioné el veterano pero ciertamente todavía mantiene esa velocidad que es muy conocido mientras tanto dan tanner bowser quien está en una pequeña racha de victorias la verdad que al principio de sus peleas que yo había visto se le pico peso pesado quien obviamente como que solamente tira los golpes por tirar y a ver si llega a plantear uno bueno pero en su última pelea la verdad que se le ha visto mejorando muchísimo ha mejorado mucho la su velocidad e incluso hacia el ha visto mucho mejor técnico o sea como que se ha cambiado de la forma que él estaba así como un oso yendo por encima tirando los golpes feo haciendo un poco más técnico entonces eso es algo que yo he notado de bowser quien han cambiado drásticamente su estilo o sea ha ido mejorando en cada pelea me trató arloski aquí va a tener que tener mucho cuidado aquí aún así arloski pueda que tenga más la ventaja por sobre por su velocidad y aparte por su veterana y o sea no podemos ignorar que habló sky tampoco se va a dejar usar el eje superior es que no importa si él tiene un par de derrotas si tú no tienes una estrategia o tú no planteas algo en contra de él él te puede robar la pelea entonces yo siento que aquí bowser aún así siento que con el mejoramiento que él ha hecho en sus últimas peleas aquí pueda que tenga un poco más de ventaja aparte que pueda que la parte técnica él tenga ciertamente un poquito más hay de ventaja pero con mencionar los que puede fácilmente complicarle esta pelea así que habrá que ver cómo se hace este va a ser una pelea interesante pero yo de igual forma que siento yo que aquí tiene más ventaja bowser aparte que él es más joven y como mencioné ha ido mejorando muchísimo sus peleas así que mi último voto va a ser para tener bowser y ahora gente tocando el plato fuerte de la noche entre tiago santos y globert techeira en esta división de los semi completos iniciando un poco con tiago santos como sabrá antiago santos quien vuelve después de esa lesión horrible que tuvo en la pierna específicamente en su rodilla o sea literalmente toda la pierna que lo dejó casi o sea sin poder moverse no se podía ni caminar él tuvo que empezar desde cero o sea literalmente tuvo que hacer terapia para poder caminar y muchos pensaron que se iba retirado porque su lesión fue devastador en esa pelea que le sucedió contra john jones y la verdad que lo vemos de vuelta de nuevo después de un año porque muchos pronosticaron que él no iba a poder volver hasta dentro de 23 años y mira en un año él vuelve entonces eso es algo que la verdad que me sorprende y a su parte globert techeira comenzarán teniendo una buena racha este año le ha ido muy bien en su última pelea contra anthony smith quien él al final ganó en esa pelea yo había pronosticado que smith iba a ganar pero techeira vino y sorprendió o sea él incluso se da todavía sigue siendo muy peligrosa entonces una pelea bastante curioso como mencioné santos quien apenas después de un año vuelve en sí recop recapitulando un poco más su estilo como sabrán aquí va a haber un choque de estilos obviamente santos conocido por su presión por ese poder que él tiene con su striking o sea él tira esos poblados donde con las manos en con sus low kicks o sea él en todas las áreas es te va a tirar hasta derrumbar taza muy explosivo muy explosivo pudimos ver en la pelea contra john jones como john jones se sintió el poder de santos y ciertamente le complicó en esa pelea y eso de que santos incluso hizo mejor trabajo que hizo dominic reyes en esa pelea entonces teo santos conocido por medio de eso glober techeira al igual conoció por su boxeo su striking su jitsu super peligroso también o sea si tú le das una ventaja ahí él ciertamente va a finalizar la pelea contratando conseguir algún tipo de submisión o si no te va a controlar y te va a dominar con su ground and pound entonces ambos peleadores conocidos por finalizar a ambos le encantan finalizar a ambos le encanta ir por el knockout entonces aquí ciertamente les va a sorprender si va a la decisión volviendo en sí y aquí yo tengo muchas preguntas como siempre tengo muchas preguntas cuando se hacen este tipo de peleas y mi primera pregunta es como tiago santos se va a sentir físicamente volviendo a la oficina especialmente contra el glober techeira quien no es cualquier peleador como mencioné glober techeira ha estado más activo que tiago santos y aparte de eso se le ha visto bastante decente de su parte tiago santos como mencioné esta lesión que él tuvo fue fatal fue muy fatal obviamente ya se hizo todas las pruebas y por lo visto está ya 100% recuperado porque si no fuese así entonces no se hubiera hecho tener esta pelea pero aún así como mencioné cualquiera cosa puede suceder y ahí es algo que me preocupa un poco la parte mental creo que sin duda alguna y si no voy a tener ningún tipo de dudas ya que tengo santos que tiene resistencia a metal él lo tiene aparte que como sabrán él es un paramilitar en su país de brasil así que como sabrán esos tipos de personas mentalmente no le temen ni siquiera la muerte así que eso sí ahí sí no tengo dudas de santos en la parte mental que es muy importante aquí pero sí ciertamente aquí los estilos van a chocar ambos van a ir por el knockout en sí glober techeira lo que sí puedo mencionar que incluso aunque se ha visto muy bueno cada una de sus pérdidas han sido contra peleadores quienes son diría yo un poco mejor que él en ciertas cosas especialmente en la explosividad glober techeira quien ya perdió contra john jones contra phil davis contra corey anderson contra alexander gusason y obviamente famosísima perdiendo por knockout ese knockout devastador que le metió anthony rambo johnson entonces la razón de por qué yo menciono todas sus derrotas que él ha tenido es porque en cada una de esas peleas que glober techeira ha perdido ha sido por uno que el peleador plantea algún tipo de estrategia o dos que lo arrasen a él y que tengan un juego plan entonces ahí es donde yo siento que tiago santos ciertamente tiene más la parte del poder aparte que como mencioné glober techeira en su última pelea contra anthony smith que en esa pelea ganó al final pero él estuvo perdiendo el problema de esa pelea es que incluso aunque lo ganó yo sentía que anthony smith le hacía falta corazón y le hacía falta también plantear un poco más o sea como que no dio más de lo que él podía dar y yo siento que tiago santos su personalidad su estilo o sea siento que es de esos que van a demoler al igual que lo hizo anthony johnson a glober techeira o sea yo esto que aquí tiago santos puede hacer esa repetición y como mencioné el estilo de él ciertamente va muy en contra de glober techeira porque glober techeira le encanta y al frente y yo siento que eso no le va a funcionar contra tiago santos ahora donde glober techeira consigue un takedown ahí es donde me va a interesar ver como tiago santos reacciones quien ya la demostrado tener cierto defensa cuando la pelea va a ir en esa posición pero gober techeira ya es otra cosa lo que eres muy por un muy alto nivel con su jiu jitsu como como mencioné aparte que él sabe muy bien cómo obtener una ventaja cuando él logra tener esa posición entonces eso es algo que también me interesa saber cómo tiago santos reaccione a la hora de que si es que glober techeira logra obtener un takedown aparte que también teo santos ha estado inactivo y glober techeira si ha estado más activo pero en sí en los estilos siento que tiago santos es mucho más peligroso que glober techeira ese poder explosivo que tiene santos de verdad que no lo puedo ignorar o sea incluso aunque no ha estado peleando después de un año no puedo ignorar esa racha de victorias que él tuvo y junto con la pelea de john jones o sea ciertamente de los dos santos es mucho más peligroso aún así yo he estado votando en contra de techeira y la verdad que en casi todo o sea todas todas mis picks que he ido en contra de él he perdido de este sur desde su derrota que tuvo contra corey anderson yo pensé que techeira ya no iba a tener la misma energía y hoy en me ha callado la boca en todas esas predicciones pero yo siento que aquí va a ser diferente como mencioné esto que aquí santos ciertamente tiene más ventaja haciendo que su explosividad va a tener que va a ser el factor en esta pelea aún así cualquiera cosa puede suceder y bueno si aquí techeira gana creo que sin duda alguna creo que ya no voy a tener que ir en contra del día más nunca pero si una pelea muy interesante muchas preguntas pero mi último picks va a ser para tiago santos el siguiente se fueron mis pronósticos para el evento de este fin de semana la verdad que una cartilla con muchas peleas así que no se pierda ninguno creo que ya tomé mi break así que dudo mucho que ya no haga ningún tipo de vídeo así haciendo una pausa si por si acaso puedes tratar de avisar antemano si no saco nada más un vídeo del evento principal y ya que así no sucede lo mismo con como pasó la semana pasada que no puede sacar un vídeo lastimosamente así que como siempre suscribanse al canal denle like al vídeo que con eso me apoyan muchísimo con el canal así que cuídense mucho y los veré en mi siguiente vídeo